Es impresionante como un personaje puede tener tan pocas apariciones y ser tan trascendental en la historia como el propio protagonista, tanto que suma la existencia sea la clave de muchos de los heredos que quizás algunos de nosotros no nos dimos cuenta a la hora de ver esta serie, si, hablamos de Tronte Nielsen. Además, Tronte también se convierte en la clave fundamental de que muchos de nuestros protagonistas no existan al final de la serie, así que si quieres enterarte de cómo pasó todo esto, te invito a quedarte hasta el final. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Tronte Nielsen, de la serie DART. En el video anterior hablamos acerca de Gurri Nielsen y cuál es su historia, te dejaré el link aquí arriba para que lo puedas disfrutar tan pronto también es este, claro está. También aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte y activar la campanita, dado que para ti es un pequeño gesto que no tiene valor, porque es gratuito, pero para mí sí tiene mucho valor. Así que sin antes de repetirte, que este contenido está totalmente plagado de spoiler, vamos a la acción. Tronte Nielsen es un personaje secundario de la serie DART, sin embargo su presencia es de vital importancia para toda la trama, puesto que es el padre de Gurri Nielsen, que a su vez es el padre del protagonista. Su existencia y orígenes fue totalmente desconocida y misteriosa a lo largo de las primeras temporadas, sin embargo, poco a poco estos enigmas van descubriéndose hasta llegar al final de la serie, dándonos la respuesta del por qué vemos lo que vemos en la escena final. Tronte Nielsen nació en el año de 1941, sin embargo su historia comienza en el año de 1953, donde llega al pueblo de Binden con su madre Agnes, la cual consiguió alquilar a la casa de Doris Tiedemann, y es seguir donde conoce por primera vez a Claudia Tiedemann, la cual desde muy temprana edad comienza a fijarse en él. Es en ese momento que se menciona por primera vez el padre de Tronte, dado que Doris le pregunta a Agnes por él, sin embargo ella le dice que él había muerto, y que era un reverendo pero no una buena persona. De pequeño, Claudia lo lleva a recorrer el bosque rechazando así la compañía de Hegel Doppler, el cual envía a su perra Grecher a las cuales se venden por despecho. Más tarde, cuando Tronte está solo, se sube a la manga para revelar aparentes camaduras de cigarros en sus brazos, aunque nunca se revela la causa de esto. Claudia no repara en hacer que Tronte se fije en ella, dado que al día siguiente va a buscar a Grecher en el bosque, y ella aprovecha la oportunidad de elogiarlo por su físico. Además le dice que las chicas lo percibían en masa. Ella le pregunta a Tronte por qué está en el pueblo de Binden, a lo que responde que su madre simplemente quería un cambio. En el año siguiente, el 23 de junio de 1954, caminando a la escuela a través del bosque, está Claudia quejándose con Tronte de su mamá. Le dice que ella actúa como si no entendiera nada, pero cuando ella sea madre va a ser diferente. Ella aprovecha la oportunidad para preguntarle a Tronte cómo era su tiempo antes de Binden. Mi mamá vivía triste, y yo estuve en un orfanato. Por eso a ella no le gusta hablar de eso. A lo que responde que su madre estaba triste todo el tiempo, y que ella tiene un hermano, pero al parecer ambos se odian. A lo que Claudio le pregunta a Tronte si se siente feliz en Binden, pero Tronte solo se encoge de hombro. Claudio le pregunta que si ahora sí se lo va a mostrar. Tronte vacila un poco, pero se baja los pantalones. Hasta ahora hemos visto un joven Tronte con un pasado confuso, incluso para él. No sabe nada acerca de su padre, no sabe nada acerca del hermano de su madre, y tampoco sabe a ciencia cierta por qué ella decidió mudarse al pueblo de Binden. Además de esto, recordemos que también tienen las camaduras de cigarros, que lo más probable es que se las hiciera él mismo. Pero ahora Tronte pasa por una nueva experiencia traumática para él, dado que su madre el 26 de junio de 1954 desaparece por completo, sin dejar ningún tipo de rastro ni indicio de su paradero, dejándolo a cargo de la familia Tydena. Después de eso, el 24 de septiembre de camino a la escuela, Tronte se encuentra con un hombre extraño cerca de la entrada de las cuevas. El hombre le dice a Tronte que ha crecido. Tronte le pregunta que si se conocen, a lo que el hombre responde que conocía a su madre, pero fue hace mucho tiempo. El niño le pregunta que quién es él, a lo que el hombre extrañamente le responde que curiosamente nunca le dieron un nombre, pero que le eligió el nombre de él, haciendo solución de que éste era su padre. Pero en ese momento se acercan otros dos, un niño y un anciano. Inmediatamente Tronte se asusta, pero el primer hombre le ofrece un regalo, un brazalete uróboros que perteneció a su madre Agnes. Tronte lo acepta y huye de la escena. Más tarde, ese mismo día, Tronte está sentado mirando el collar, pero Yana, una chica de la escuela, se acerca. Los dos se saludan y la niña se sienta. Se fija la pulsera y se mira de su belleza, pero Tronte reacciona guardándola inmediatamente. La chica le pregunta a Tronte que qué está haciendo allí, a lo que responde que simplemente le gusta ese lugar, y le comparte que le gusta escribir historia, a lo que Yana sonríe. Los hombres caminan justo por el bosque y Yana le pregunta a Tronte por su madre, a lo que le afirma que no tiene ni idea de dónde está. Yana le pregunta a Tronte por el hombre que vio esta mañana que se cree que ese hombre es su padre. A lo que Tronte responde que no quiere saber si el hombre de esta mañana era su padre, y que tampoco le importa si su madre regresa nuevamente. Con esto le regala Yana el brazalete y ella lo toma. Justamente en ese momento son interrumpidos por Claudia Tiedema, la cual recoja a Tronte. Al llegar a su casa, se encuentra con Egon, el papá de Claudia, bebiendo en la mesa, a lo que ellos dos suben las escaleras. Después, esa noche, Claudia entra a la habitación de Tronte y deja caer su camisón, revelando así su cuerpo. Entonces, tenemos un joven que crece abandonado por su madre, que le gusta escribir historias y aparentemente mantiene aventuras con dos mujeres. Pero Tronte al final decide casarse con Yana, con la cual tuvo dos hijos, Usly Nielsen en 1971 y Matt Nielsen en 1973. Aparentemente Tronte también adquirió la casa de los Tiedema en la cual vivió durante su juventud. Pero pese a sus buenos sentimientos, jamás mantuvo los ojos sobre su esposa, pues al parecer también mantuvo múltiples aventuras durante el transcurso de su matrimonio. ¿Dónde yo he visto esto antes? Yo creo que tal palo, tal astilla, ¿no? Aquí hago una pequeña pausa para pedirte que porfa te suscribas. El botón lo tienes abajo de este video, está en rojo y dice suscribirse. Gracias. Bueno, el asunto con uno de esos romances era nada más y nada menos que Claudia Tiedema en su fuego de la infancia. Pero todo ese engaño le llevó a que su esposa en algún momento deseará el divorcio. Pero eso tampoco pasó. Nuevamente la desgracia toca la puerta de Tronte, dado que el 9 de octubre de 1986 su hijo menor Max Nielsen desaparece. Pero Tronte no estaba con su familia, sino que estaba con Claudia. La desaparición de su hijo menor terminó de rumbar a la familia, dado que su esposa quedó traumada por vida y su hijo mayor se vuelve rebelde. Sin embargo, en el verano de 1987, después de la desaparición de Claudia, Tronte pasa sus días en busca de respuestas. Luego, el 22 de septiembre, a casi un año de la desaparición de su hijo menor, Tronte le sugiere a Yana hacerle una tumba para poder cerrar esta pérdida. Sin embargo, su esposa nunca acepta este cierre y siempre mantiene la esperanza de que su hijo pueda estar vivo. Es en ese entierro simulado que su esposa muy bebida lo confronta a la vergüenza pública, diciéndole a que le diga a los demás dónde estaba la noche que su hijo desapareció, pues esa noche él estaba con Claudia. Además le dice que si hiciera el mismo esfuerzo buscando a su hijo que buscando a su amante, quizás ya lo había encontrado. A lo que Tronte agarra su abrigo y sale de la casa. Si dedicaras la misma energía que desperdicias en buscar a tu amante para encontrar a nuestro hijo, tal vez él estaría de vuelta. No tengo idea de qué hablas. ¿No tienes idea de qué hablo? Pero esto no detiene a Tronte en la búsqueda de Claudia, así que se dirige a la planta de energía nuclear donde ésta trabajaba. Habla con su secretaria Yasmin y aunque ésta está un poco renuente en hablar con él, le dice que Claudia últimamente ha sido muy desordenada y desalineada, aparte de distraída. Y le afirma que quizás todo tenga que ver con la anciana que visitó a Claudia unos días antes. Más tarde Tronte está conduciendo y se encuentra con Regina, la hija de Claudia, y le ofrece llevarla. Ve el perro de Regina y le dice que se parece mucho al perro que su madre tenía cuando era niña. Regina le dice que cree que por eso fue que conservó la perrita. Además le pregunta que si cree que existe alguna condición entre la desaparición de su madre y la del hijo de Tronte. Tronte le pregunta que si alguna vez mencionó a una anciana, a lo que ella dice que no. Tronte nuevamente le pregunta que si su mamá lo mencionó a él alguna vez, a lo que ella dice que no y pide que la dejen salir del auto. Tronte en ese momento sospecha que quizás pudiera ser su padre. Al llegar a su casa, Diana está sentada en el sofá. Él se sienta junto a su lado, pero ella es firme y le dice que en algún momento tendrá que decidir ya sea a favor o en contra de su relación. Él le dice que vio a Regina ese día y que ha crecido mucho. Diana le dice que Claudia nunca reveló quién era el padre de Regina, sospechando que quizás pudo ser él. Pero Tronte le dice que ella tiene razón y que tiene que tomar una decisión, y con eso la toma de la mano. Y con esto vemos toda la vida adulta contemporánea de Tronte, donde por fin decide sentarse en su familia y olvidarse de Claudia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado 33 años después de la desaparición de su hijo. El 4 de noviembre del 2019, Tronte recibe una llamada de Peter Doppler a altas horas de la noche. Él dice que tiene que ver con su hijo, pero no con Ulrich, sino con Mac. Al llegar al búnker se encuentra con que Peter ha descubierto el cuerpo de su hijo Mac. Pero antes de que pudiera terminar de llorar a su hijo, se le aparece Claudia Tiedemann, quien ahora es una anciana al igual que él. Tronte. Claudia. Hay muchas cosas que necesito explicar, pero primero tenemos que llevar a Max al lugar donde tienen que encontrarlo. Antes de poder reaccionar, Kado le dice que está allí para resolverlo todo, pero antes deben llevar al cadáver de su hijo al bosque donde deben encontrarlo. Lo curioso es que esa misma noche su nieto, Mikkel Lise, también desaparece. Así que después de ser confrontado por su esposa sobre su paradero, le da una coartada y se une al grupo de búsqueda de su nieto. Tronte recorre el bosque sin entusiasmo y ahí una mujer le dice que le asegura que encontrarán a su nieto, a lo que Tronte responde quizás sí o quizás no, dado que él ya sabía que su nieto nunca regresaría, dado que Claudia la noche anterior le había entregado la libreta tirieta, a la cual tenía por escrito todo lo que ocurriría. Luego de ser acusado por su propio hijo Uri por la desaparición de su hijo menor y ahora de su nieto, coge su abrigo y se va de casa. Luego esta noche en el búnker, Tronte y Peter esperan a que se use el pasaje de las cuevas a las 9.17, tal cual como aparece en la libreta, por lo cual se impresionan de la precisión del libro y de los tiempos escritos. El 12 de noviembre de 2019, Tronte está de nuevo con Peter en el búnker y habla sobre los sucesos transcurridos de los últimos 8 días. Estos acontecimientos le dan la esperanza a Tronte de poder ver de nuevo a su hijo vivo, dado que todo ha pasado como aparece en el libro de Claudia, así que le confirma a Peter que confía en ella. Luego a las 12 de la noche de ese día se abraza con su esposa en su apartamento. Tronte es salvado por Claudia del Apocalipsis del 2020 y lo traslada al año 2053 y lo lleva a la tumba de su hija Regina. Él le dice a Claudia que él creía que Regina era su hija, pero Claudia le confirma que no, pero en realidad esto fue lo mejor, dado que gracias a que no es su hija Regina no sería parte del nudo y ahora podría salvarse, así que le encarga a Tronte una última misión. Tronte viaja al 22 de septiembre del año 2020, después del apocalipsis, con la misión de que el ciclo permanecerá intacto, tal como se lo dijo Claudia. Así que se dirige a la estación de policía de Binden, donde se encuentra con una moribunda Regina, se disculpa con ella y luego la asfixia con una almohada. Y es aquí donde vemos la última aparición de Tronte, quien al final de su vida siguió todas las instrucciones de Claudia Tiedemann para poder salvar a su hijo. Ahora, lo que Tronte no sabía es que las acciones de Claudia, lejos de ayudarlo a salvar a su hijo, más bien que atentarían contra su propia existencia. Entonces, cuando vemos la vida de Tronte no vemos nada fuera de lo común, para él él vivió una vida normal. Ahora, el problema no se basa realmente en cómo vivió, sino en sus orígenes. Esto debido a que los padres de Tronte no pertenecían a esta época, pues su mamá era la hija de Bartos, quien a su vez era el hijo de Regina, el cual en el apocalipsis había viajado por error al año 1888. Y su padre, el que conoció en el año 1954, era nada más y nada menos que el hijo de Jonas, su propio nieto, y otra versión de Marta, su nieta, de otra línea temporal. Haciendo que la existencia de Tronte fuera en sí misma una aberración del tiempo, por lo cual sería una persona que jamás debió existir. Para poner un ejemplo, su padre también era su bisnieto y su tetra nieto, su nieta era también su abuela, e incluso su propia amante era su propia tetra abuela. Una locura. Y es por esto que una vez que se destruye la máquina del tiempo en el mundo origen, ni él ni su descendencia, que llegan a ser los protagonistas de esta historia, aparecen al final. Porque todos simplemente dejan de existir. Lo curioso es que muchas personas vieron el final de la serie, pero jamás se dieron cuenta por qué muchos de los protagonistas dejaron de existir. Pues aquí está, todos son descendientes de Tronte, Nielsen. Pero como yo sé que quieres saber más acerca de sus relaciones familiares, te lo voy a dejar en esta pequeña imagen. Así que si quieres seguir viendo más contenido como este, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Créeme, eso me ayudaría full. Y si ya estás suscrito, puedes dejarme un suculento like. Eso sería genial. Así que mientras tanto te voy a dejar un video por aquí y el otro por allá. Y nos vemos en el próximo video. Chao.